¡Oh, hola! Soy yo, Gaby. Gracias por entrar. Organizo las cosas que ya no uso más para darles a los niños. Espero que les gusten las orejitas como a mí. Donar cosas ayuda a otros y me hace sentir catástica. ¡Oh! ¡Reconocen eso! ¡Es hora de una entrega! ¡Vengan! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Veamos lo que el buzón Meow Meow nos ha traído! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡La gaticaja sorpresa tiene corazones! Y saben que me encantan. ¿La abrimos? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es una tarjeta! Y hasta tiene corazones. Veamos qué dice. ¡Oh! ¡Es una invitación! ¡Gatástico! ¿Saben que los niños tienen derechos especiales? Aquí dice, los derechos son algo que cada niño tiene o puede hacer. Cosas como crecer saludable o poder aprender. ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Guau! Dice que podemos ayudar. ¿Quieren ayudar? Para unirse al super reto de los niños de Gaby necesitan dos cosas. Primero, mira unos videos especiales conmigo. Gaby y Pandipatas, DJ MusiCat, el Hada Gatina y los otros gatos de Gaby. Por cada video que vean, ganarán corazones para el Gatibanco. Cuando el Gatibanco se llene, tú y los otros niños que hagan el reto de poder de los niños de Gaby votarán para usar el corazón y ayudar a otros niños. Podríamos votar para enviarles comida, es un paquete especial con toda clase de cosas saludables para niños que no tienen mucha comida, o útiles escolares o acceso a internet para que puedan aprender. Solo por mirar videos muy divertidos, ayudarán a que los niños vivan más felices, saludables y seguros. Si quieren unirse al super reto de los niños de Gaby, díganle a sus padres. Los videos del super reto de Gaby están en YouTube Kids. Sus padres pueden ver DreamWorks Junior en Facebook, Instagram o Twitter. Y la familia de YouTube está en Instagram para saber si el Gatibanco está lleno. Porque cuando lo esté, tú y tu familia pueden votar de la mejor forma para usar los corazones para ayudar. ¿Lo intentamos? ¡Qué orgullosa estoy! El valor y el corazón se necesitan. Y por ustedes, con el super reto de los niños de Gaby, muchos niños tendrán vidas más sanas y felices. ¿Vapá? ¡Shh! 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 Gracias por ver el video.